Hola, hola, profesora. ¿Cómo estás? Bye. ¿Cómo fue tu semana? Cuéntame, ¿cómo estás? Bien. Lo que le comentaba a Luis que la semana pasada... Ahí encerrados. Encerrados. Y comentaba que la semana pasada no lo pude conectar quizás porque estaba muy saturada. No sé, pero no me pude conectar ni un día, así que hoy me conecté luegoito para estar conectada cuando iniciáramos la reunión. ¡Qué bien, Sandrita! Me alegra mucho, me alegra mucho tenernos por aquí. Y a nombre de Inglés Corporativo les quiero dar las gracias y la más cordial bienvenida a esta nueva videoconferencia. ¿Verdad? ¿Cómo vamos con la plataforma? Muero por saber. Yo voy por la sección 3. Yo sé, Cristina. Ha pasado trabajando toda la tarde la feliz. Ahí vamos, ahí vamos, sí, la tarde completa. Y les agradezco a los compañeros que estuvieron atentos de apoyarla a través del grupo de WhatsApp. Y gracias a todos. A ver, Luis, cuéntes, que nos cuentas. No, pues allí también avanzando, solo que aún no termino la sección 2, pero ahí vamos, aprendiendo. Muy bien. ¿Y tiene algún ejercicio que quiere que vayas? No, pues de momento es verdad, vamos a practicar cabal acá, que se ayuda un montón, solo que se ha dificultado un poco conectarse con esto de la emergencia nacional. Sí, sí, yo sé. No complica, la verdad. Sí, cómo no. Bueno, pero hay que seguir, ¿verdad? Hay que seguir. Muy bien. Así es. ¿Alguien más que nos cuente cómo va con la plataforma? Ticha. Dígame. Luis Bolívar. Sí, correcto. Fíjense que yo estaba viendo la 3, pero la C, la vez pasada la habían visto ustedes. Pero hay dos que no, que no me salen. ¿Tiene el número? Sí, la 1 y la 3, de 3C. 3C, vamos a ver. Estamos hablando del examen, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, vamos a ver. Sí, es cierto, ya la hicimos. Sí, bien dice usted. Vamos a ver. Esta, ¿verdad? Ah, era la de darle orden a las oraciones, ¿verdad? Descifre las oraciones, escriba cada oración en el orden correcto. Vamos, la número 1, la 2 y la 3, me dice. Ajá, la 1 y la 3. Ok, perdón. Vamos entonces. Número 1, tenemos ya aquí. There isn't a mirror in the bedroom. No me le pone punto, oye, aquí estamos. ¿Estamos bien? Sí, hay que tener cuidado en esto. Mire, al inicio, esta T es mayúscula. Ajá, este símbolo es el del apóstrofe. No vaya a usar el de la tilde porque no se lo reconoce la plataforma. ¿Verdad? Y vamos aquí con mirror y al final vamos con bedroom, doble O. Y no lleva punto al final. ¿Estamos bien ahí? Sí. Ok, vamos a la número 3. Igual, iniciamos con mayúscula. There aren't, este es plural. There aren't any curtains. Sigamos. In the dining room. Dining room es solo una N. Ahí puede tal vez haber algo. Ajá. Es una M nada más. Una N, N. N. N, sí. No es M. No es M. No, N, N. Dining room. Pero yo creo que es M o no. 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 Miren, acá está N, I, N. Acá igual. N, N, N. ¿Es que estamos pensando en el room? Ajá. Ay, lo siento. Room sí es con M. Tienen toda la razón, Cecilia. Yo estaba en el timing todavía. Estaba en la otra. Ok, sí, Room sí. ¿Quién me está manchando la plataforma? Gracias. Ok, Room sí. R-O-O-M. Esa es la C. Esa es la número tres. Sí, sí. Es que yo voy comenzando ahorita. Estamos en el. Yo hasta hoy he llegado a eso. ¿Cuál es la última? Ajá, sí, todavía estoy iniciando. Ok. Bueno, pero esta ayudadita le va a servir, ¿verdad? Mucho. Gracias a mi compañero por compartir. ¿Tenemos algún otro ejercicio? Todo el mundo puede asistir. No, 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 no. ¿Estamos viendo hasta aquí? ¿Hay algún otro ejercicio? Ahí vea si seguimos con la otra. Yo tengo en el 4.9. No sé si podrían colaborar. ¿En cuál? Perdóneme, dígame. 4.9. Con mucho gusto, claro que sí, con mucho gusto. Muy adelantado. No, esa era la tarea, esa era la tarea, Cecilia. Iniciar las 4, claro que sí. Vamos a ver. Ah, sí, sí. Muy bien, 4.9. Broccoli is good for you. ¡Guau! Acá estamos. ¿Bienes? Basta. Vamos a ver, acá estamos, mire. Acá estamos. Y mire, y tiene la misma dinámica, ¿verdad? Sí, qué tiene que ir. Me ayudan estos. Me ayudan, por favor. Vamos a ver la primera. I hurry, okay. Yes, I have the ever. It, 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 it's not, it's not, it's not. It's not, it's not worth. At work. Muy bien, guay. Vamos. que Rosario se las sabe todas vamos a la número 2 hay sometimes vamos a ver hay yo lo escribí mal permítame hay sometimes basta for dinner yo escucho como interferencia alguien tiene la TV si se puede silenciar el micrófono si no están hablando vamos a ver gracias, gracias ok, muy bien, seguimos entonces acá y la siguiente I often have diner with my family 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 vamos a ver cómo nos va la primera mire qué pasa faltó I hardly ever eat yo creo que de espéreme creo que word está mal escrito cuál, perdón word está mal escrito tal vez ah, sí, tiene toda la razón ahí está ahí está el error ahí está el error muchas gracias y con una cosita así híjole sí ahí está muchas gracias muchas gracias ok los felicito estamos bien ¿estamos bien para la persona que pidió este ejercicio? sí yo me estaba preguntando porque tenía problemas pero no me lo aceptaba ok pero ahora sí ¿verdad? bueno, alguien más mencionaba otro ejercicio por ahí cuéntenme mire, me alegra que estén con ejercicios porque eso quiere decir que hemos estado trabajando en la plataforma ¿no? eso es muy bueno claro sí a ver díganme ¿cuál es el siguiente? bueno si quiere ¿cuál? díganme bueno yo voy por la yo voy en la sección 3 no sé yo voy a comenzarla ahorita pero ¿y tiene algún ejercicio? ¿qué le hagan de los demás? yo me las arreglo ¿tiene algún ejercicio en particular Cecilia? ya tengo algún trauma entonces le pido ok bueno con mucho gusto bueno vamos a ver ¿alguien más? ¿no? ¿estamos bien? yes ok let's continue then let's continue vamos a ver ¿qué fue lo último que practicamos el día adyactivo adyactivo very good que era el último punto del examen recuerdan ok muy bien vamos entonces ¿y quién ya empezó la número 4? que me diga cuál es el primer tema yes de de vitamins la pirámide de powerful very good very good muy bien entonces vamos a practicar en este momento vocabulario ok vámonos con vocabulary here vocabulary yes vocabulary food vamos a ver food food esta semana que estamos solamente vamos a ver la unidad 4 sección 4 le vamos a tomar un poquito claro claro quiere decir que al final de esta semana usted ya debe haber concluido sección 1 2 3 4 y el examen de medio curso eso es lo que se espera para el final de esta semana ahorita tienen tiempo así que no me digan que no ok ok vamos entonces food let's see here vamos con la primera lámina food let's repeat cheese 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 eggs 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 butter 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 margarine margarine cream 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 ice cream ice cream ice cream ice cream ice cream cottage cheese cottage cheese o sea requesón cottage cheese cottage cheese yogurt 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 ok sour cream sour cream sour cream Sour cream, bread, sandwich, sausage, pizza, pizza, hot dog, hot dog, hamburger, bacon, kebab, roast chicken, steak, steak, ham, fish, seafood, 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 seafood. Ahora usted me ayuda, miren. What's this? What's this? Sandwich. What's this? Sour cream. What's this? Pizza. What's this? Bacon. 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 What's this? Cocotá cheese. What's this? Margarine. Okay. What's this? Hot dog. Okay. What's this? Seafood. Seafood. What's this? Ham. Okay. Erica. ¿Me escucha, Erica? Yes. Okay. How do you spell bread? B-R-E-A-D. Beautiful. Yes. Very good. Luis Fuentes, how do you spell hamburger? Hamburger. Oh, un segundo. Se me ha bloqueado la pantalla. H. Okay. H-A-M-B-U-R-G-E-R. Yes. Very good. Yes. Very good. Sandrita. How do you spell cheese? C-S-E-E-S-E. Yes. E. Right? S-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E. Yes. Very good, very good. Okay. Let me see here. Brendita. Yes. How do you spell bacon? Bacon, yes. Here? B-A-C-O-N. Muy bien, la felicito. Vamos a ver, Señor Sestonino, creo que se me ha olvidado. Veamos. ¿Pıisenra que nos escucha? Ok, vamos a ver Rosario Hi, teachers Hello, how do you spell roast chicken? Roast chicken Yes R-O-A-S-T-C-H-I-C-K-E-N Yes, very good Nice, very good Ok, vamos a ver Roxanita, por aquí está, Roxanita Hi Hello Ok, Roxanita, how do you spell margarine? Margarine, quiero ver ¿A quién es? A-I-R-I-G J-E-R-I-G No, 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 otra vez, otra vez A-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M Muy bien. Muy bien. Bueno, eso vamos a hacer en este momento. Así es que ya tienen la imagen. Cecilia nos la compartió en el grupo de WhatsApp y me lo llevo a practicar. Ok? Let's go. Let's go then. Very good. Vámonos. Me lo llevo en grupos de... Veamos. Tres participantes. Listo. Listo. Please click on join. I send you the invitations. Please click on join. Thank you. Click on join. Very good. Nice. No me llegó. Veamos. Luis Oliva no le ha llegado. No. Permítame. Se la envío de nuevo. No. Con mucho gusto. Ya se la envié. Muy bien. Sí, gracias. Ok. Vamos a ver. Muy bien. Señor Sestoni, ¿le llegó la invitación? ¿Qué pasó, Luis? ¿Se regresó? Permítame. No la escucho. Permítame. Permítame. Vamos a activarle el micrófono. Ok. ¿Qué pasó? No, pues me sacó del programa. No, ok. Ahorita mismo yo lo envío de nuevo. Gracias. Click on join. Gracias. Ok. 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 Hola. Hola. ¿Sí? Roxanita. Hola. ¿Paul? Sí. Ok. Ok. Aquí están otros. Espíritu. Yoguro. Y-O-G-U-U-R-T. Sí. ¿Quién? Roxana está acá con usted practicando. Ok. Es que también tenemos a Erika. ¿Erika? También. Sí, está Erika. Ok. Ok. Yoguro. Y-O-G-U-U-R-T. ¿Erika? ¿Erika? ¿Estás aquí, Erika? Erika? No. Roxana. Roxana, ¿cómo se llamas? Butter. Ok. Butter. 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 B. U. Cheese. No. Cotache. Cheese. Yes. Good. Very good. Cotache. All right. C-O-T-A-E-N-C-A-E-T-E-S-T. Yes. Answer for me. How do you spell ice cream? Ice cream. E-C-E-N-O. A-C-E-C-R-E-A-A-M. Ok. Ok. Ahora me toca a mí, ¿verdad? Yes. How do you spell hamburger? Hamburgers. Hamburger. Hamburger. H-A-M-B-U-R. H-A-M-B-U-R. G-A-G-E-C-H-E-E-S-E. Sandra, ¿qué es el español? Yogurt. L. G-O-H-O-L-T. Yogurt. Antonio, how do you spell salt cream? Salt cream. Salt cream. Es C-O-U-R-C-R-E-I-N. Bread. 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 Es B-R-E-A-D. D. D. Yo voy a herr sandwich. Sandwich. S-A-N-D. D. W. W. ¿Cómo es? W. W. S-E-A-F-O-O-D. Yes. Ok. Ok. Finito. Ok. Bueno, me lo llevo entonces. Vamos a hablar. Gracias. Nice. Nice practice as usual. Very good. Very good. Vamos a ver. Antes de seguir con más vocabulario. A ver, díganme algunas palabras que acaban de aprender. Luis Fuentes. Permítame que estamos aquí. Listo. Es que se desconectó el micrófono. Sí, sí, sí. Ok. 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 Give me one. Sí. Una de las palabras que acabamos de aprender de este nuevo vocabulario. Ok. Fish. Pescado. Ok. How do you spell fish? F-I-S-H. Yes. Good. Very good. Ok. Rosario. Give me one word. Es... Bacon. Ok. Spell it. Spell B-A-C-O-N. Yes. Very good. Very good. Erika, give me one word. Sausages. Sausages. Yes. Sausages. How do you spell that? E-S-A-U-S-A-G-E. Yes, good. And S at the end. S-A-U, right? Ok. A ver, ¿quién me ha levantado la manita por aquí? Yo. Díganos, díganos, díganos. Cotay-S-U. Oh, nice. Very good. Ok. Spell it. C-O-T-T-A-G-E-C-H-E-E-S-E. S-E. Yes. Very good. Very good. Nice. Very good. Vamos a ver. Linda, give me one word. Ok. Ok. H-O-T-V-O-G. Nice. Very good. Thank you. Reina, give me one word. Hum. Ok. H-A-M. Hum. Ok. Very good. Roxanita, one word? What? Díganos alguna del vocabulario que acabamos de aprender. Eggs. Ok. How do you spell eggs? E-G-G-S. Yes. Very good. Very good. Ok. Let's continue. No estrés. No estrés. No, no estrés. Ok. Sigamos, sigamos entonces. Very good. Vamos a ver entonces. Mire, seguimos. Siguiente lámina. Oh my God. Delicios. Delicios. Yes. Delicios. Let's repeat. Spaghetti. 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 Yogur. 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 Sirial. 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 Cookie. 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 Salad. 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 Carrot. 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 Pancake. 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 Cheese. 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 Milk. Milk. Tomato. Tomato, 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 now you help me, what's this? Spaghetti, spaghetti, very good, what's this? Yogurt, good, what's this? Cereal, what's this? Cookie, yes, what's this? Salad, and this one? Carrot, what's this? Pancake, what's this? Cheese, and this one? Milk, okay, tomato, tomato, okay, tomato, yes, tomato, hoy díganme un adjetivo de tomato, ah, section three, red, red, entonces díganme lo completo. Tomato is red, very good, o pueden decir, it's a red tomato, ¿se acuerdan, verdad? Carrot, yes, okay, ahora con carrot, ahora con carrot. Carrot is orange. Oh, yes, the carrot is orange. Carrot is orange. 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 Is... It's... Yellow. It's... ¿Serial? No, no, estamos todavía con carrot, démosle vuelta a lo adjetivo. Carrot is... color... The carrot is orange. The carrot is orange. Bueno, the carrot... The carrot is orange. No, cookies, sí. Pero dijimos que era orange, ah, podría ser una... The orange carrot. ¿Alto? Orange, the carrot. Orange, orange. Orange, the carrot is orange. Carrot is orange. Small también se podría utilizar. Sí, claro que sí. Carrot is small. Yes, good, good, very good. Okay, vamos a ver, pancake. Díganme una oración con pancake. The pancake is delicious. Oh, yes, the pancake. Pancakes are delicious. Very good, very nice, very good. Let's see, cookie. Solo es una cookie. Chocolate. Chocolate. The cookie has chocolate. Okay, the cookie has chocolate. Very good. Yeah, the cookie has chocolate. Very good. Nice, very good. Ahora vamos a ver. Francisco, Francisco, how do you spell yogurt? Yogurt. Y-O-G-O-U-R-T. Yes, nice, beautiful. Very good, very good. Y así sucesivamente. Ustedes ya saben cómo practicar. Cecilia ya nos compartió la imagen. Y me lo llevo a practicar. Ahora tenemos esta y la anterior, ¿ok? Vamos. Los mismos grupos. Ah, pero mire, ve, Sandrita se me ha quedado sola. ¿Por qué? Es que tuve problemas con el internet de mi casa y volví a ingresar. Ok. Pero es el internet de mi casa y me está fallando. Sí, la voy a enviar a otro grupo para que esté solita practicando. Ok. Ya estamos todos ahí. Vamos a ver. I sent you the invitation. Click on join. Aquí. Click on join. Click on join. Ruth no tiene invitación. En este momento se la envía. Ok, ya, listo. Let's go, let's go, let's go. Vamos, me confirma por favor si tiene la invitación. Me confirma por favor para enviársela. Sí, 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 bueno. Thank you. Un favor. Sí. S-P-A-G-S-E-T-I. Good. Así. Thank you. Exactly. How do you spell tomato? Tomato. Tu quiero ver. T-O-N-A-T-O. T. 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 N. C. I. T. G. A. A. S-L-A-S-L-A-L-A-Y. Again. How do you spell pancake? T. A. N. C. I. A. Jogul. How do you spell Jogul? Jogul. g g u r e t r g perdón t r t uh how do you spell carrot manuel c a r r o t yes how do you spell pancake pancake p a n c a k e how do you spell spaghetti ari oh spaghetti my goodness me good is is yes is p a y a h h a i t i t y la y verdad ... Ay, perdón, ay Algo lenta How do you spell Tomeiro, Manuel? Tomeiro, spell it T-O-M-A-T-O Bravo How do you spell T-O-M-A-T-O Tomato era, vea Tomeiro 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 Sigamos C-A-R-O-T Bacon No, bacon Ah, es cierto Sí, ham Cierto Ok, ah, bueno, teacher I have a question Ok, yes Tell me Ham, pues ¿Por qué se pronuncia ham y no jam? No No hay esas reglas ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia? Jam se escribe con J Ajá Y ham con H El sonido viene de acá Ah, ham Jam es como Con J Con J, sí Es que como no estoy viendo la escritura Yo lo estoy relacionando con J Pero va con H Sí Por eso Ok Ok Thank you You're welcome Continue, please Continue Ok Bueno Ya hicimos esta Pero la podemos repetir Ok Solo que ahora comience alguien más ¿Se gusta Brenda? Ok Ok, that's right Gary F-P-A-G-H-E-T-T-I Yes, good Ok Voy entonces Salad Salad S-A-L-A-D Ay, la más difícil Joggle Joggle Que lo decimos más Joggle A-O-J-O No, ¿quiere? No La J, ¿cómo se dice? Guay 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 Y-O-H-O No G G G G G O No G U G G G Y O T I Spaghetti Ok How do you spell? The spaghetti is delicious Oh, ok Ah, it's delicious How do you spell Carrot? Carrot 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 Ah, no, Francisco Francisco Ah, ¿cómo? Ok How do you spell Carrot? Carrot C C A W R O T Carrot Is Orange Nice Very good Very good Ok Luis How do you spell Pancake? Pancake P A N C A K E Yes Beautiful Very good Me lo voy a llevar Fíjense Disculpen que lo interrumpa Let's go Ok Ok Very good Super nice Very good Beautiful Practice Que me fai Very good Ahí está Muy bien Thank you Ok Let's continue We have more vocabulary Now Por vocabulary Here Ok Vamos a ver Acá No No ¿Esa la necesita? No No La anterior La anterior Con mucho gusto Sí Con mucho gusto Usted solo me dice Oye Con mucho gusto Gracias Muy amable Que no le tomé bien A mí Le tomamos Muy bien Gracias Muy amable Ok 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 ¿Sí? Everybody Yes Ok Yes Ok Let's see Let's continue Let's continue Watermelon 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 Let's repeat Watermelon Banana 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 Grapes 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 Orange 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 Cherry 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 Beer 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 Kiwi Kiwi. Apple. Apple. Toda la vida he engañado. Sherry. Pineapple. 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 Lemon. 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 A ver esta que sigue acá. Strawberry. Strawberry. Esta es bien fácil que nos equivoquemos. Porque es bien fácil que le agreguemos una N en medio que no lleva. Entonces solamente es strawberry. 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 Apricot. Strawberry. Apricot. 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 ¿Qué es la fruta? Apricot. Apricot. ¿Limón? ¿Cuál? No, apricot. A durar. Son los durar. Dureza. Durar. Yo le había dicho limón. No. Ok. Apricot. Son los durar. Muy bien. Vamos a ver. What's this? Water, 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 milk. What's this? Kiwi. What's this? Orange. What's this? Pineapple. What's this? Apricot. Okay. What's this? Beer. What's this? Strawberry. Berry. What's this? Cherry. Cherry. Very good. Ya saben lo que hay que hacer, ¿verdad? ¿Tienen esta imagen? Yes. Yes. Okay. Let's do it then. Let's go, let's go. Vamos. Muy bien. Lo voy a cambiar de grupo, ¿saben? Okay. Vamos con dos o tres participantes ahora. Muy bien. Por favor, ¿le puede poner la imagen? Que no le tome foto, perdón. Sí, con mucho gusto. Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a ver acá. Limítame. Okay. Okay. Gracias. Okay. I sent you the invitations. Please click on join. Click on join. Yes. Click on join. Nice. Thank you. Very good. Okay. Nice. Aquí estamos. ¿De la lluvia primero o ustedes? ¿Cómo se gusta? Primero la damos. Ah. Bueno, de acuerdo. Comencemos entonces con Watermelon. ¿Quién comienza, Reina? ¿Si gusta? Vaya. Watermelon. How do you spell? Ah, de let's spell. Yes. W-A-T-E-M-E-L-O-N. Okay. ¿La R, cómo es? ¿La R, cómo se deletrea? R. Okay. Okay. ¿De Manuel? Okay. Grape. 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 Spell it. G-R-A-P-E-S. Okay. Banana se nos quedó, así que voy con banana. Okay. La más difícil, ¿verdad? G-A-N-A-N-A. Sí, sí, ya estaba fácil. Era más fácil. Está bien. ¿Reina? Orange. O-R-A-M-G-E. Okay. 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 Cherry. Cherry. C-H-E-R-R-Y. Okay. Beer. P-E-A-R. ¿Reina? Kiwi. K-I-W-I. ¿Do Manuel? ¿Otra ahí? Esto que he visto engañado toda la vida. Apple. Yo no tengo bien la imagen. Ah, no se lo voy a ver. Yo no tengo bien la imagen de las últimas. Quiero ver. ¿Y si lo muevo así? De las últimas. Pineapple. Ah, pero sigue Apple. ¿Do Manuel? ¿Apple? ¿P-E-A-P-E-A-P-E-L-E? Okay. Pineapple. P-I-A-P-E-A-P-P-E-L-E. Nice. Very good. ¿Me lo puede llevar? Oye, me lo llevo. Listo. Listo. Okay. Very good. Nice. Very good. Muy bien. Ahora vamos a llegar a la última práctica. Mire cómo vuela el tiempo, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, fíjense bien. Ya tenemos ahora vocabulario. No me vayan a decir, no se me ocurre qué decir. Ya tenemos vocabulario. Y ahora miren, vamos a practicar. Volvemos al Present Simple y tenemos acá, mire. Vamos a ver. Vamos a hablar de lo que nos gusta y de la comida que no nos gusta. No, no me gusta. Entonces, recuerda. I like great. Me robó la palabra. Sí, pero aquí para she, usted dice, she likes. She likes kiwis. She likes kiwis. They like yogurt. They like bananas. They like bananas. Very good. Yes, very good. He, ¿se me va a decir con he? She likes. She likes. She likes. Orange. Orange. Yes, very good. Ahora vámonos con las que no nos gusta para usar el auxiliar don't y doesn't. Yes. I like. I don't like. I don't like. Vegetables. Vegetables. Okay. She doesn't like. I don't like. She doesn't like. Hamburger. She doesn't like. She doesn't like. Hamburger. She doesn't like. Apricot. Apricot. Yes, nice, very good. They don't like. push por hue. They don't like. Carrot. ¿Tenemos ya la imagen? ¿Tenemos ya la imagen? Muy bien. Ok. Nice. ¿Ready? Ready. Let's go. Let's go. Vamos a practicar. Muy bien. Los mando a los mismos grupos. Ya saben lo que hay que hacer, ¿verdad? Ok. Please click on join. Click on join. Please click on join. Thank you. Good. Very good. Ok. Paul Remberto. Please click on join. Paul. Nice. Ok. I like strawberries. 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 Very good. Yes. Strawberries. She likes apricot. Nice. They like hamburgers. 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 I don't like pineapple. I don't like pineapple. Pineapple. She doesn't like watermelon. Yes. Good. They don't like pancake. Yes. Wow. I like pancake. Nice. Nice. She likes watermelon. Melo. They like grapes. 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 I don't like tomatoes. Yes. She doesn't like orange. They don't like. No. Kiwis. Okay. Again. I like ice cream. She likes hot dog. They like. I don't like cereal. She doesn't like bread. Okay. They don't like lemon. Lemon. Yes. Lemon. Okay. Ya la hicimos todas. Okay. Me la llevo hoy. Me la llevo. Yes. Very good. Yes. Aplausos for you. Imagínense todo lo que han practicado. Thank you very much. Muy vocabulario nuevo. Y ahorita ya lo estaban usando, recordando adjetivos, recordando presentes. Muy bien. Muy bien. Los felicito. So like. Very good. Thank you. Vamos a hacer una pausa en este momento por el tiempo. Mire, vuela el tiempo, ¿verdad? ¿Qué? Oh, de misora. Sí. El día de mañana vamos a continuar con el siguiente contenido. En la sec... ¿Qué número de sección estamos? Cuéntanos. Four. Yes. Section four. Very good. Very good. Así es que mía, hay que correr en la plataforma. Hay que avance. Sí. Sí. Por favor. En la sección del otro mes con los problemas que están dando, que no se está trabajando. En cuestión de planillas y documentos que se envían. Sí. Fíjese que justamente de la oficina les van a enviar la información de cómo se va a proceder precisamente por lo que usted está tocando, porque pues es una realidad, ¿verdad? Pero es que nadie está yendo a las oficinas. Sí, exactamente. Entonces... Ya enviaron el correo, Tiché. Mando yo, Natal. Sí, ya envió correo que lo van a posponer. Ah, ok. Sí. Entonces, bueno, ahí está la respuesta entonces. Ahí está la respuesta entonces. Y no es porque inglés corporativo quiera posponer, ¿verdad? Sino que es parte de la realidad que estamos viviendo. Correcto. Ya hay cinco contagiados. Imagínate usted. Sí. Ahora se... Salieron dos positivos, ¿verdad? Sí. Bueno. Tristemente. Bueno. Vamos entonces. Entonces, hay que seguir y hay que tener mucho cuidado. Y hacer las tareas. Sí, hay que hacer las tareas. Ir a la plataforma 24-7. Si le da insomnio, vaya a la plataforma. Una consulta. Sí, dígame, dígame. Una consulta. La verdad que yo casi no... Como la laptop se la lleva a mi hija y la trae. Ahora comencé a hacer la sesión número uno. No, iba a disculpar. No, no, tranquila. Me voy a poner al día con el tiempito que tengo. La felicidad. Y voy a llegar a las cuatro. Me alegra mucho. Mire. Y en cualquier cosa, ahí al grupo de WhatsApp, ahí estamos atentos para apoyarle. Oye. Muchísimas gracias. Thank you very much. Gracias. Ok. You're so welcome. Bueno, entonces, les agradezco en nombre de Inglés Corporativo su asistencia puntual, esa participación activa que los caracteriza siempre. Y los espero el día de mañana, a la misma hora, ¿ok? Ok. Sí. Ahorita plataforma. Chichas. 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 Chichas.